La verdad que nosotros estamos muy entusiasmados, muy esperanzados por la propuesta que presentamos y porque también la gente está confiando en nosotros. Como decía el ingeniero, estamos escuchando a la gente y la verdad que los problemas son terribles. Hace dos días caminamos el barrio Asentamiento, porque no voy a decir barrio Los Plateados, que está al lado del mercado de abasto. La verdad que yo no sé si mucha gente de la capital sabe que existe ese asentamiento y en las condiciones que está viviendo la gente. No tienen baños, no tienen ni siquiera agua, mucho menos voy a hablar de agua potable, que más allá de eso es un problema que está sufriendo toda la ciudad de la capital. Así que nosotros estamos escuchando, estamos diciendo que es necesario y es el momento de que se empiecen a marcar los errores del gobierno. Tuvo muchos desaciertos en este tiempo. Lo que nos transmitió la gente de los barrios del sur es que sintió un abandono en la pandemia. Que mucha gente estuvo aislada, que mucha gente estuvo con COVID positivo y ni siquiera tuvo un control pertinente y mucho menos una asistencia. Así que la verdad que el abandono que hay de la gente es muy grande en una situación muy difícil que estamos viviendo, donde todos tenemos miedo a la enfermedad, donde todos tenemos preocupaciones por lo laboral. El trabajo es la mayor preocupación que he visto en los jóvenes. Una desesperanza muy grande y nosotros queremos traer esa esperanza de trabajar para un futuro de la provincia de Catamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!